Hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video para este canal, claro que sí, y el día de hoy nos encontramos en un nuevo video informativo de Rainbow Sixish. ¿Quieres conocer lo que nos espera en la nueva temporada? ¡Comencemos! El equipo de Rainbow Sixish recibirá con la nueva operación New Dawn a la operadora defensora Aruni. Esta operadora tendrá como armas principales un rifle de asalto como el de Moussy y uno pesado como el de Dokaebi a elegir. Además de un alambre de púas y una alarma de proximidad, su habilidad especial nos permitirá poner en paredes y o puertas un nuevo gadget que funciona como una trampa que te reducirá en una gran cantidad tu salud y podrá destruir drones así como granadas, pero el único defecto que esta vez tendrá que recargarse una vez utilizada. Además con la nueva actualización, la animación de asesinato con cuchillo será aún más rápida. Esto beneficiará mucho a Aruni porque tendrá un puño que podrá abrir agujeros literalmente en una pared. Como le gusta el equipo de Rainbow Sixish, van a modificar y reañadir al modo igualado un nuevo mapa y esta vez le tocó al mapa de rascacielos. Será modificado por completo y tendrá un nuevo diseño competitivo para que sea más agradable al jugarlo. Además de lo que te he contado, también la actualización que llegará próximamente, se realizarán muchos cambios dentro del juego para mantener un nuevo balance. Te lo voy a explicar agente por agente. Comencemos con Ivana. Ahora podremos controlar el número de proyectiles que queremos lanzar con la habilidad de Ivana. Una modificación útil en cierta forma para mantener un cierto control en la habilidad que utilizamos. El dron de Echo ya no será invisible, pero le van a regresar el escudo desplegable para que nos podamos mantener seguros más tiempo en el dron. De la parte de Jagger, su dispositivo solo interceptará un proyectil cada 10 segundos. Esto provocará una defensa contra la habilidad de Fuse prácticamente inútil. Algo importante será que Jagger tendrá prioridad sobre la habilidad de Wamai y se dice que este será indestructible. Por la parte de Ash, serán sustituidas sus granadas aturdidoras por una Claymore y los proyectiles de su habilidad se aumentarán de 2 a 3 más que van a reducir el daño que hacía un proyectil de 90 a 50. Por parte de Doca Heavy, sus aturdidoras serán sustituidas por granadas. Por parte de Twitch, las granadas aturdidoras se sustituyen por cargas de demolición. Por parte de Valkyrie, las granadas de impacto se sustituyen por un escudo desplegable. Por parte de Wamai, las granadas de impacto sustituyen al escudo desplegable y la generación de D-magnetos se reduce de 5 a 4 por ronda. Por parte de Cero, las cargas demoledoras se sustituyen por granadas de fragmentación. Y sí, todos vamos a extrañar al Lord Tachanka porque va a ser totalmente remodelado este operador defensor. Le van a quitar su torreta desplegable y se la van a poner para que sea montable. Además de que tenga unas granadas de fuego, antes lo iban a poner para que se reviviera solo como Sofía, pero vieron que la verdad estaba muy fuera de lo normal y lo tuvieron que retirar del juego. Amigos míos, estas y muchas novedades serán añadidas con la actualización de Rainbow Six que se espera que llegue antes de que acabe este año. Si el video te ha gustado regálame un pulgar arriba y suscríbete a este canal si el contenido es de tu agrado. Yo soy FeroDoc02 y hasta la próxima.